Hola que tal chicos como están nuevo día y nuevo vídeo esta vez les quiero enseñar vamos a hacer un vídeo un poco didáctico no les quiero enseñar el tema de mobile tics esta página dedicada a recopilar información estadísticas sobre determinados juegos en este caso de legends of runeterra de acuerdo porque les quiero mostrar les quiero enseñar la página un poquito en detalle primero principal porque mucho de lo que yo encuentro lo que yo busco mucho el del del de la información que yo recopilo del metajuego actual pues lo consigo directamente en mobile tics entonces yo creo que es una herramienta bastante útil que bien utilizada pues creo que todos acá podemos mejorar no sólo nuestro juego individual sino también nuestro entendimiento de por qué se están utilizando determinados mazos porque se llevan ciertos campeones porque la bla 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 funciona como funciona el juego no entonces nada teniéndose en cuenta mobile tics mobile tics quizás la conozcan por leyes leigos leyendo directamente porque bueno es una página que es que funciona con un cuñazo de juegos pero en este caso el que nos interesa es lord dicho eso como pueden ver acá tienen diferente tienen tienen tutoriales guías de toda mierda para si quieren sacar arte del juego lo pueden conseguir acá si quieren conseguir en detalle información de cada carta también la pueden conseguir acá la página está en español por cierto sólo que quizás algunos no saben utilizarla pero aquí arriba a la derecha pueden cambiarla a español si así lo desean ok pasemos a lo interesante de la página primero el meta del juego básicamente para que entiendan y esta es la razón principal por la que hago el vídeo es que la página tiene una sección dedicada al meta del juego la pueden conseguir aquí a la izquierda donde dice meta tier list en donde nos muestra cuáles son los mejores mazos del meta actualmente en el 90% corrijo en el 95% de las rankings que vayan a jugar van a conseguir más o que están directamente acá de acuerdo así que teniéndose en mente coño de su madre utilicen la página para saber contra qué van a jugar no cuesta nada tener el juego abierto en la partida abierta y a la derecha tener esta paginita o tenerla directamente en el teléfono yo porque sinceramente la gran mayoría de estos mazos ya sé entre comillas cómo funciona y sé que muchos de ustedes pues ya llegaron a ese nivel en donde no tienen la necesidad de estar buscando como el contenido de un mazo que carta llega porque ya sabemos cómo funciona pero un consejo que les puedo dar a los que están comenzando es que háganlo tengan la página abierta y guíense por allí el endure spiders un mazo que ya le traído un montón de veces al canal es uno de los mazos pues actualmente más utilizados en el meta tier es el mesa el meta se divide para que entiendan según la letra ese vendría a ser lo mejor la lo segundo secundario de tercero la ve y así sucesivamente entonces otro artículo que les pienso lanzar es ley y quien coño de su madre establece qué es lo que se juega nosotros un poco redundante pero nosotros establecemos qué es lo que se juega cuando un mazo se vuelve a popular por ejemplo el endure spider es no es normal que durante los siguientes días o durante la siguiente semana el meta vuelva a cambiar es algo cíclico tan simple como eso pero el meta va a volver a cambiar porque se van a adaptar a el endure spider van a intentar buscar maneras de afrontarlo obviamente esto no significa que constantemente va a cambiar porque no si hay un mazo que está en tierra ese es porque funciona en contra la gran mayoría de enfrentamientos y eso es imposible de cambiar hasta que el río cambia el juego o lo actualice tengan eso en mente no pero quién es el encargado entre comillas de actualizar esta paginita o de otorgar información vital sobre esta lista pues swing ya todos acá conocemos a swing y el que no lo conozca pues es un jugador profesional que se dedica a el lord y bueno ya saben que tiene un canal de youtube viene tiene también extremidad también y bueno él creo que todos los lunes hace una recopilación por así decirlo un actualizando el meta y allí pueden saber entre comillas que es lo que se viene o que puede ser lo que lo que se vaya a ver no de acuerdo así que tengan tengan eso en mente todo esto se los digo para que tengan tengan un contexto de de por qué funciona como funciona el meta de porque siempre vemos los mismos malditos mazos de mierda y todo este tema no otra herramienta que les quería comentar vamos a pasar para acá que ven de hacer el las estadísticas del meta o meta está no en inglés esto también lo podemos conseguir acá de última opción es una de las últimas herramientas que incorporaron entonces nada básicamente esto es lo mejor esto está esto es lo principal de que tienen que aprender a utilizar en modalitics para que intenten sacarle provecho a estos mazos meta no por ejemplo aquí podemos ver según las regiones cuáles son los mazos con mejor win rate en este caso que vendría a ser el endure spires no este vendría a ser la la probabilidad de juegos a la tasa de uso vendría a ser de un 15 por ciento y en ese 15 por ciento han ganado un 60 por ciento de todas esas partidas los jugadores que han utilizado dicho más es más aquí a la derecha podemos ver la cantidad de la cantidad de partidas que se que en las que han utilizado ese mazo tendrían a ser 60 mil y ustedes preguntarán es ley y quién coño de la madre recopila esa información bueno de eso se encarga la página cuando nosotros nos registramos en la página y descargamos el deck tracker que vendría a ser un seguidor de cartas en tiempo real y pasa que para explicarles esto tendría que hacer un vídeo aparte pero eso será un futuro básicamente si nos registramos y descargamos una aplicación podemos tener un registro del historial del juego de todo lo que hemos jugado de todas las cartas que hemos utilizado de cuántas veces hemos perdido o ganado según qué mazo y según qué región y todo eso lo recopile el juego para sacar estas estadísticas no así que tengan eso en mente el deck tracker lo más probable es que haga un vídeo en un futuro futuro próximo porque lo requiere sinceramente en este caso como les comentaba también podemos filtrarlo por ejemplo cuál vendría a ser el peor el mazo con el peor win rate actualmente pues vendría a ser bueno en este caso no es el mazo pero es la región la región con peor win rate vendrían se vendrían a ser las de pintura con sound es curioso porque nos va a entender como por ejemplo corina ha desaparecido actualmente del meta tiene una tasa de juego del 0.1 por ciento la puta madre y de paso según su win rate pues un 20 por ciento es un coñísimo de su madre de segundo tenemos hacer yo no lo una de las peores regiones sinceramente por lo menos de manera individual es una de las peores es una de las que peor funciona entonces a ver vamos a colocar esto aquí win rate otra vez podemos colocar por ejemplo el mazo a ver si lo bajo para acá pero que acá no el rey aquí está la región menos jugada pero que más un rey tiene para que vean por ejemplo noxus y las cartas más populares dentro de esas regiones pues la podemos ver de este lado en este caso vendría a ser swing la legión es la legionaria 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 la puta madre con el analfabetismo igual ya sabemos cómo funciona esto acá ahora vamos a subir otra vez para tenerlo como esta ley rey favor amigo cámbiate ok cartas populares ahora aquí también podemos cambiar según la región es lo mismo lo que ya les mencioné pero ahora aquí tenemos lo que entra otra cosita que nos interesa por ejemplo campeones vamos a campeones y en campeones tenemos cuáles son los campiones más utilizados y exactamente las mismas estadísticas según su uso y rey en este caso mis fortune y se juan y son los campeones más utilizados y que tienen una de las tasas un rey más alta no es la más alta la más alta la tiene calista con el is el endure spires y de segundo vendría a ser se juan y con mis fortes así que ya con esto podemos tener un poquito de idea cómo podemos sacarle provecho a esto para sacar para hacer para hacerle counter tan simple como es aquí también podemos ver las cartas más utilizadas específicamente dentro de esos masos y regiones así que ojito a esto para los que son más le gusta más al detalle no el tema está el tema este de las estadísticas y que más a ver por acá tenemos también los masos que bueno esto ya ya lo mencioné anteriormente es exactamente igual cuáles son los más son más utilizados y su bendito win rey tan simple como es por ejemplo aquí también en campeones podemos utilizar por ejemplo allá su y podemos ver cuáles son los masos que se utilizan con ya su por ejemplo si queremos si queremos verlo y podemos ver que ya su se lo utilizan prácticamente con swing y tiene un win rey del 30 por ciento sea una porquería de su está en la mierda siempre lo ha estado sinceramente pero bueno es lo que hay un net un ático aquí para que para que bueno para que lo puedan fusionar diferentes campeones y ver si se están utilizando o cómo se están utilizando pero bueno y por último tenemos aquí una sección dedicada a las cartas y poder entender cuáles son las cartas más utilizadas y porque son las más utilizadas de acuerdo podemos ver el porcentaje de inclusión en cada partida por ejemplo la cartica está de que drena y te otorga una arañita se está utilizando tiene una tasa de un 90% de uso en 600 partidas tiene un win rey de 53% es decir que es una de las que más win rey tiene por lo que veo aquí por encimita y bueno esto tiene sentido porque se utiliza en el endure spires y en casi todo maso con islas de las sombras vamos a tener esta carta esto bueno para el que de repente quiere algo más profesional algo más un estudio más competitivo de las cartas que están funcionando pues tienen esta herramienta que es importantísima y poquito más aquí arribita podemos ver podemos también filtrar entre se me olvidó mencionar por ejemplo vamos acá otra vez a regiones vamos aquí filtrar entre todas las ranques a nivel global o por ejemplo solo en master yo no me guiaría por master y ustedes irán porque es ley porque en master master es una liga totalmente aparte en master ya no se puede bajar la gente está probando cosas por probar tan simple como eso ya ya master es una cosa un poco troll sinceramente hay jugadores que claro que quieren subir en el líder en la tabla de posiciones quieren ser los mejores pero la gran mayoría no es así la gran mayoría la gran mayoría cuando llega master se estanca allí y punto y final entonces yo que ustedes no me guíe por master y me quedo sencillamente en below master si es que están debajo de master no necesitan debajo de master yo recomiendo que se queden acá porque tienen una estadística bastante real y funcional sobre sobre lo que se está viendo en el meta por último tienen un creador de mazo el deck builder para crear mazos y poquito más podemos que se yo combinar aquí ciertas cosas de mierda y nada tenemos aquí el creador de mazos lo quitamos por ejemplo podemos guardarlo acá existe obviamente tenemos que estarlo guiados tenemos que tener una cuenta para guardar un mazo y poquito más cuando se guarda un mazo se crea un perfil podemos crearnos un perfil como por ejemplo que tienen acá que es es mío y aquí pueden ver todos los mazos que yo les he traído en las últimas semanas desde que estoy con movalitis y poquito más si quieren por ejemplo el último que fue de que pechote entramos acá y podemos ver en detalle el mazo puedo compartirlo con ustedes aquí arriba pueden exportar el deck y tienen un código del mazo de manera natural y poquito más gente es una herramienta que yo recomiendo recomiendo altamente y que de verdad echen un ojo echen un ojo por lo menos que se yo cada tres días no sé depende si sí que tan competitivos sean ustedes pero cada cierto tiempo entre en un analytics bien sé a ver qué es lo que se está usando cuáles son los mazos que más están utilizando y poquito más muchas gracias porque estoy trabajando con esta gente no trabajando con ellos sin sinceramente sencillamente me soy partner con ellos es decir estoy afiliados a ellos tengo un par de herramientas extras a la hora de compartirles mazos y poquito más que si es que yo espero que tenga que tenga sus frutos en a largo plazo no cuando el canal crezca un poquito más tengamos más suscriptores más visitas veamos qué tal funciona eso del resto muchas gracias a ustedes porque bueno todo esto ha sido por ustedes les dejo esta breve guía que tampoco hacía falta pero sé que mucha gente que no está al tanto sobre estos temas no así que nada gente los quiero un mundo y la mitad de otro por favor denle like al contenido si a su agrado suscríbanse si llegaron a este punto y poquito más adiós